Internacionales, o lejos. Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp. Me tenés abandonado, no me quieres ni hablar. Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp. Me siento desesperado, pues te quiero mirar. Me bloqueaste en el Face, en el Twitter, queotapier. No contestas ya tu cel, creo que voy a enloquecer. Loco, loco, gritaré. ¡Hey, mi amor, prende tu cel! ¡Hey, hey, hey! Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp. Me siento desesperado, mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp. Me tenés abandonado, no me quieres ni hablar. Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp. Me siento desesperado, pues te quiero mirar. Mándame un WhatsApp, mi amor. Me bloqueaste en el Face, en el Twitter, queotapier. No contestas ya tu cel, creo que voy a enloquecer. Loco, loco, gritaré. ¡Hey, mi amor, prende tu cel! ¡Hey, hey, hey! Para que baile en Doctor Carvajal Internacionales Colegios. Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp, mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp. Me siento desesperado, mándame un WhatsApp. Mándame un WhatsApp.